Son seis, son seis. ¡Vamos! 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 ¡Bien pegado! ¡Bien pegado Alberto! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Docídos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 anywhere ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡una buena galleta! ¡Vamos! ¡¡Y! ¡Gracias! 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 ¡Gracias señores! ¡Nadie al piso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a caimar! ¡Papi! ¡Yo perdí esta noche! ¡No fue peregrón! ¡Por qué presión tienes ahí en la banca! ¡Con la agradecías! ¡Ni siquiera en la banca! ¡Ya perdí esta noche, papi! ¡Vamos, Daniel! ¡A la buena! ¡Tiene dos bolas! ¡Vamos! 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 ¡ركavas con carrera! ¡Vamos! Sí tenemos! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.